hola a todos el día de hoy quiero hacer un review sobre el autel maxi tpm es sería ts 608 y como puede ver tiene una stand voy a comenzar de una vez sin tanto cuento y tiene en la parte de arriba un los diferentes puertos el botón de encendido el usb el hdma para transferir la imagen trae una el usb acá que puedes este transferir la información que guardes en el escáner una tarjeta de memoria una reunión para la tarjeta de memoria sd el otg charger port para cargarlo y como puedes ver este trae su bluetooth vía vici hay que es para conectar en el el puerto ob2 esto funciona por medio de bluetooth se sincroniza automáticamente toma la corriente del puerto ob2 y se conecta con el escáner como ya te mencioné tiene su stand aquí como puedes ver y está este es una en lo personal pienso de que es un buen escáner que no tiene un precio exagerado si estás comenzando con tu negocio es una muy buena opción hay escáner hasta de mil dos mil dólares pero este cuesta alrededor de 600 como puedes ver acá tiene muchas aplicaciones y ya que compré la la membresía para esto este año entonces hoy en agosto realizaron algunas actualizaciones para él como puedes ver yo tengo actualizaciones disponibles pues que te puedo comentar la construcción muy sólida tiene no es contra el agua obviamente tienes que evitar sacarlo en días lluviosos tiene todo lo que es el sistema operativo 4.4 y vamos a la sección de diagnóstico tiene un sistema de obd completo y también puedes buscar por marcas tienen muchas marcas de vehículos de eeuu europeos asiáticos ahí está viendo algunas de las marcas como son dos chrysler ford mini vmw voy a fiat lamborghini maserati y todas estas marcas como volvo muy completo el escáner realmente te lo recomiendo y pues no tengo nada que desearle porque trae muchas este aplicaciones muchos usos tiene bien completo aparte de eso pues como puedes ver es un sistema de trae su sistema de tpms y aquí en tpms tiene la mayoría de las marcas en el mercado en eeuu carros de norteamérica europeos y asiáticos como pueden ver aparte de eso trae tesla que me pareció algo muy interesante que puedes este activar los sensores o trabajar diagnosticar los sensores de presión de las llantas de tesla y como puedes ver trae como todo buen escáner trae auto detección del bing o lo puedes poner manualmente si el carro lo permite pues puede leer fácilmente el bing number de tu vehículo y no necesitas poner tanta información o complicarte la vida luego pues como puedes ver cuenta con muchas aplicaciones a cuenta con algunas herramientas para hacer retrofit en el tpms en el cual pues solo hay algunas marcas dependiendo del mercado de los vehículos en el que se puede hacer retrofit te dice japón corea norteamérica europa dependiendo del mercado tú le pones seleccionas y habrán algunos vehículos en esta opción pero realmente son pocos los vehículos que hay en esta sección de retrofit por ejemplo voy a presionar japón solo tenemos tres marcas como puedes ver ahí solo perdón tenemos este lo que viene siendo la marca Ford mercedes hyundai nissan y muchas más esto viene siendo lo que es retrofit tenemos vía y si manager las actualizaciones que es el verde las settings que es la llave ahora vamos a ver las funciones de servicio las cual pues en total pude contar 24 funciones diferentes de servicio tú eres libre de ponerle pausa al vídeo y observar cuidadosamente cuántas funciones de servicio trae como te repito estas funciones de servicio funcionan en la mayoría de los vehículos el el sistema de vídeo es muy completo y pues trae todas las marcas necesarias realmente este escáner pues viene muy completo en el aspecto de que puedes activar controles remoto llaves para tu vehículo te dice paso a paso todos los procedimientos para activar muchas cosas probar la señal de los controles trae pues academy puedes aprender de desremote realmente si compras uno de estos tomate tu tiempo para para jugar con él experimentar con él y saber todo lo que implica usarlo bien como todo buen review no podía faltar pues el uso verdad real y lo que voy a hacer ahorita voy a activar cuatro sensores nuevos de tpms que han sido instalados en esta subaru forest desde 2012 bueno como ves enciendes conectas tu vis y hay como viste anteriormente pones el piloto encendido busca la marca que en este caso sería subaru y luego pues le vamos a dar auto detect si el carro lo permite pues le das read y entonces ahí el mismo escáner sacará el big number del vehículo le das 10 si es correcto y luego pues entrará a las funciones y te dará la información del vehículo de acuerdo al big number y es muy interesante porque ni siquiera el escáner necesita estar conectado al internet para tener todas las informaciones están muy bien hechos ocupa sensores de 315 megahertz ahí estamos viendo el año del vehículo le das ok te pregunta si quiere borrar toda la información anterior de los tpms que es recomendable porque ya no tenemos los sensores anteriores ahora vamos a proceder a colectar la información de los sensores nuevos y cómo se hace esto pues una vez estás en esta opción te va a decir que comienza con la llanta del conductor de adelante y le das trigger y acercas en la parte anaranjada que ves arriba para que jale la información y esta es la información del sensor te va a decir cuántas libras de depresión tiene pieza cuántos libras tiene de aire la llanta si la batería del sensor está bien y vamos a ir colectando una por una ahora estoy procediendo a colectar la información del segundo sensor que sería la llanta delantera del lado pasajero y ahora la siguiente es la llanta trasera del lado pasajero siempre presionas la opción que se llama trigger tú puedes cambiar el lenguaje pues si lo pones en español ahí va a aparecer detonar o lo que sea que trigger es el significado de trigger en español eres muy libre de usarlo yo a veces prefiero usarlo en inglés porque usted ya está se está acostumbrado a los términos o el lenguaje entonces no hay ningún problema para mí pero si tú te sientes más cómodo en español pues hazlo en español como ves los sensores responden rápidamente porque todos han sido instalados y están nuevos voy a proceder a mostrarle a la persona para el cual lo estoy haciendo que ya tengo la información de todos los sensores a una vez pues recibo el ok de esta persona voy a proceder a activar los sensores que es lo que haces vuelves adentro del vehículo y te aseguras pues de hacer una activación en este caso vamos a apoyarle en la opción que dice relearn o reaprendizaje sería en español entonces le vamos a dar en esa opción y el que yo recomiendo y que no te complica la vida es obvd relearn el que está en medio como pueden ver sería reaprendizaje o vd en español te da algunas instrucciones si lo quieres hacer manualmente pero yo prefiero este porque el escáner se encarga de meter y organizar toda la información colectada de los sensores y organizar todo estarás viendo notando de que va a ser una se está comunicando con la computadora y está escribiendo la información de los sensores en la computadora verás que la luz del tpms empieza a hacer a parpadear a estar en intermitente y una vez termina el proceso la luz desaparecerá por completo como puedes ver ya está casi terminando y ahora vas a ver que la luz parpadea como dos o tres veces y desaparece el trabajo está hecho y verás un mensaje que dice obvd relearn ok espero que este mensaje que este vídeo te haya gustado y te haya ayudado gracias gracias